Personas inescrupulosas han convertido prácticamente el Parque Simón Bolívar frente al Palacio Maya en un botadero de basura, creando mal aspecto para los turistas que visitan dicho sector, histórico en el corazón del departamento de San Marcos. Sí, encontramos mucha basura regada hoy aquí en este parque donde no es permitido que depositen la basura o tirarla como se llame. Entonces hago un llamado a todas las personas que viven alrededor de aquí de este parque que nos ayuden a controlar también, porque la verdad que la municipalidad no se da abasto a controlar quienes son los que depositan la basura acá. Y también que tengan conciencia social sobre todo, que no es permitido de tirar la basura donde ellos creen que es bueno. Bueno, ahorita ya hay varios recipientes, aparte de los de colores que se van a sacar ahora en estos días, unos botes rodantes para que ya sea también personas que vengan a visitar este lugar, se van a ver identificados los botes para colocar la debida basura. Pues realmente viene que es una chuquedad, realmente las personas no entienden. No hay amo ni qué hacer porque viene que nos vienen a dejar toda la basura. Realmente ya se le pusieron letreros y hay cámaras y no respeten. Lo que nosotros queremos es que la gente respete y que junte su basura y que no le venga a tirar aquí, que lo aguarda. Por eso se está apagando el tren de aseo. Y realmente da vergüenza porque nuestro palacio es como basurero. Y nosotros aquí estamos trabajando, juntándolo, pero no se puede, viene, no se puede con la gente porque realmente no entienden. No entienden la gente y nos vienen a dejar la basura. Miren, ahora miren cómo está el basurero. Y nosotros ya le rogamos a la gente, ya se les ruega que hagan favor de no tirar sus basuras y pagar el tren de aseo, pero no entienden. Hoy encontramos bastante basura otra vez, miren, ya está lleno aquí. Ahora pedimos a las autoridades, pues, que pongan asunto y que hagan, que trabajan con la ley, pues, para que la gente comprenda. Sí, miren, realmente son las personas de este sector porque aquí, ¿no? Del sector de aquí, de esta zona, es el que vienen a tirar de aquí, de San Pedro. Ellos son los que vienen a dejar las bolsas porque vienen que cuando se cuida ya no vienen a tirar. Realmente necesitamos, pues, de que colaboren las personas, pues, y que pagan sus trenes de aseo. Los recipientes que fueron colocados en los alrededores del Parque Simón Bolívar tienen dimensiones pequeñas, por lo tanto no se dan abasto a tanta basura que generan los visitantes. Derivado a esta situación, se les pide que se responsabilicen de sus desechos y puedan colocarlos en lugares destinados a la basura. Sí, el Palacio Amaya, específicamente los jardines Bolívar, pues, son para que la gente venga a distraerse, ¿verdad? Que es un ambiente familiar, el viernes, sábado y domingo. Pero el día domingo, sí nos percatamos por las cámaras de que, pues, las mismas familias que vienen acá a hacer su día de campo, a distraerse, pues, no colocan la basura en donde se debe. Entonces, por tal razón, nosotros entendemos que quizá los ambientes donde se puede entrar la basura son pocos. Pero a partir de ahora, del viernes, sábado y domingo, de todos los meses, pues, ya van a haber más recipientes, ¿verdad? Con distintos colores para que los padres de familia puedan ir inculcando a sus hijos el poder clasificar la basura y que, pues, nuestro municipio se mantenga. Más estas áreas que son de distracción familiar. Sí, la parte de atrás del palacio, la parte de los jardines Bolívar, específicamente en las dos fuentes, pues, se encontró diferente tipo de basura, ¿verdad? Por una parte, nosotros somos responsables de, bueno, si hay basura hay que recogerla, pero también llamamos a la, ahí sí que a la conciencia de la población, si son de San Marcos, de San Pedro, diferentemente de donde vengan, para que nos ayuden, para que promovamos la cultura de no tirar basura en lugares no apropiados. Reporta Luis Fuentes.